Dos mensajes, uno de agradecimiento. El primero, muchísimas gracias también por haber participado, por la organización del evento, tanto Elbetas como de Santos, que estaban involucrados. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un evento denso, con muchísima información. Dos días densos y bueno, el comienzo de una segunda fase, que va a ser corta, como lo hemos visto también, con dos millones de dólares involucrados, que para una iniciativa así regional no es tanto, pero creo que es suficiente para poder hacer lo que buscamos, que es la consolidación de la primera fase y tratar de regionalizarlo y tener un impacto también a nivel global. Esos temas salieron muy bien. Lo que salió esta tarde en los diferentes grupos de trabajo, creo que es munición también, o temas que sirven para el más allá después. Creo que todo esto que se ha pensado no se puede lograr en dos años. Entonces va a ser muy importante concretizar por ahí en los próximos dos meses, por el grupo y liderado por Francisco y el equipo, de saber exactamente cuáles son los temas que todos están interesados para trabajar en los dos próximos años. Así que creo que con esta base nos despedimos acá y vamos entonces a seguir trabajando. Mañana tenemos el comité directivo, el primer comité directivo de la segunda fase, donde vamos a poder también utilizar esos dos días también como base de discusión y para lanzar oficialmente también esta segunda fase del programa Bosques Andinos. Con esto, muchísimas gracias y hasta pronto, que sigamos hablando en la misma dirección. Mil gracias.